¡Suscríbete! 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 ¡Pas pendejo! ¡Es mío! ¿Es mío? Porque todo es tuyo, príncipe. ¡Es mío! Es naranja. Pues yo no... A ver, ven. Yo te lo pongo. A ver, ven con la mano. A ver, la mano. Deja ahí. Mete la mano. Mete el bracito aquí. Ok, la chingada. Vamos, eras... tcom... Toc... 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 ...que estás haciendo... Luz eres tremenda Reparar Que le escupes al Ah muy bien Muy bien Javier Déjame uno Muy bien Te gustó la gallita Pero nada más no me quedaste de tripón Es mío Es mío, es tuyo, es tuyo que el perro Es el café I'm a best red boy Es mío, es tuyo Es mío, es tuyo No, no, no No, no No, no Vamos a hacer Ah, no No Ya estoy No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que bueno que te coma que bueno que te coma porque me quebraste bien muchos trastes para que te me tiraste todos los trastes que bueno que te coma el sapo comete tu avena por favor hijo comete tu avena por favor tu que quieres pinche cagón quítalo de ahí porque está arriba de mi ropa dile quítate pendejo no lo ahorques no lo puedes quitar pones ahí miren ahí arriba aquí metelo gracias te amo porque vamos a a votar que por el amarillo quiero se me olvidó que no eran anónimos no te lo pongo no te lo pongo porque estoy enojado contigo vete a la verga como que era el impostor un besito haz un besito déjame cambiar otra vez de color no 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 como que no 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 hasta cuando ¡Ay, que me asola la verga! ¡Métete, pendejo! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, qué maña. ¿Dónde me toques estas horas? Señor, dígame en paz. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué traes en la manita? A ver, ¿me lo enseñas? ¿Me lo enseñas? Sí, amor. Ah, pensé que era otra cosa. ¿Qué traes en la manita? Un botecito cortado. Ya omitamos. Ya omitamos. No, 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 no. No, 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 no. Llegas tú. ¡Es esto! ¿Qué es, hijo? Vamos, ¿qué se ve? Vamos, ¿qué se ve ahí? ¿Qué se ve ahí? Mmm, está horrible. Mmm, groserito. Tómate. Tómate. Gracias por ver el video. 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 Gracias.